¡Aplausos! ¡Ala tiranay, naná! ¡Ala tiranay, naná! ¡Ala tiranay, naná! ¡Ya no cantarán mares! ¡Los pájaros cardenales! ¡Árboles del alabren! ¿Por qué no perder el desvío? ¡Por eso canadias cambio! ¡Por esta pasurro en mí! ¡Ala tiranay, naná! ¡Ala tiranay, naná! ¡Ala tiranay, naná! ¡Por eso canadias cambio! ¡Por esta pasurro en mí! ¡Eres chiquita y junio! ¡Y así como eres peligro! ¡Ases es una dos vida de las costas de guerreros! Y en la mediaría del mar Suspiraba una bañera Y en el suspiro decía El que la cerca la llega A la tiranayana A la tiranayana no Y en el suspiro decía El que la cerca la llega Mi mar fue grabada Y yo me sentí movido Sigo cantar, cantar, cantar Donde quiera me volví A la tiranayana A la tiranayana no Todos traen su despedida Pero como esta ninguna A la tiranayana A la tiranayana no Todos traen su despedida Pero como esta ninguna Cuatro por cinco por veinte Tres por siete son veintiuno Cuatro por cinco son veinte Tres por siete son veintiuno A la tiranayana A la tiranayana no Tres por siete son veintiuno Tres por siete son veintiuno Tres por siete son veintiuno Tres por siete son veintiuno